Luego de que se reforzaran las medidas de seguridad en la terminal marítima de Playa del Carmen, con arcos de seguridad más sofisticados que tienen un dispositivo de rayos X, solamente se han detectado a pasajeros que portan armas blancas. Así lo declaró el gerente de la terminal marítima en Playa del Carmen, José Luis Pelayo, quien indicó que ahora, a diferencia de antes, los arcos de seguridad están siendo operados por personal privado y no por la policía turística. Ya se encuentran implementados los arcos de seguridad también una banda de rayos X y personal de seguridad privada que se encuentran operando tanto los arcos y la banda de rayos X, esto con la finalidad de brindar una mejor seguridad para el puerto de Playa del Carmen. ¿Hasta el momento, desde cuándo más o menos están operando? Estamos desde diciembre, desde diciembre lo venimos implementando, ya está 100% implementado y vamos bien hasta la fecha. Se han detectado navajas, armas blancas. Hasta ahorita no se han detectado ningún otro tipo de armas. Hasta la fecha hay un saldo blanco, se puede decir. Descartó que se hayan detectado sustancias ilícitas y añadió que en un principio costó un poco de trabajo que las personas que cruzan hacia la isla de las Golondrinas se acostumbraran a los filtros de seguridad, principalmente el turista nacional y el ciudadano local. Un poco tardado al principio en lo que la gente se acostumbra, pero el turismo más que nada ya está acostumbrado a que lo revisen tanto aeropuertos, cruceros, todos los terminales están acostumbrados a que lo revisen. Entonces fue un poco difícil la operación al principio porque se trababa un poco, pero hasta ahorita ya tenemos una operación eficaz. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.